La retirada de las pancartas de la Generalitat con un lozo amarillo y que exigían libertad para los políticos presos han despertado reacciones de los principales líderes políticos. Por un lado, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, se ha referido a este conflicto para denunciar que el Gobierno no haya actuado antes con el apoyo a la ley de símbolos que proponía el PP. Todo esto no estaría pasando si el Partido Socialista hubiera apoyado hace unos meses nuestra ley de símbolos que llevamos al Congreso de los Diputados. Una ley de símbolos que lo que decía es que se tenía que mantener la neutralidad del espacio público. Por su parte, Albert Rivera ha señalado que el Estado de Derecho ha funcionado, pero también ha reprochado que el Gobierno Central no haya actuado. El Estado de Derecho ha funcionado. No quiere decir que hayan funcionado ni algunos partidos, ni el presidente del Gobierno, ni el Gobierno. Pedro Sánchez ha hecho un llamamiento a dejar atrás la crisis independentista en Cataluña y a centrarse en el problema de convivencia que vive la región. Hay una amplia mayoría de ciudadanos en Cataluña y en el conjunto de España que quieren pasar página. Que hay un Gobierno que no alimenta la confrontación, que desde la Constitución y el respeto a la legalidad va a intentar siempre encontrar soluciones a una crisis de convivencia. Por último, Roger Turrent ha asegurado que el problema no son los símbolos independentistas, sino que en España haya, a su juicio, presos políticos. Yo no me voy a apartar de los debates que son realmente importantes. Yo no me voy a apartar de hablar de la represión, de denunciar esta represión, de denunciar que haya presos y exiliados políticos en pleno siglo XXI. Fuentes fiscales han informado Europa Press de que la Fiscalía General del Estado ha instado a la Fiscalía Superior de Cataluña a querellarse contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, por desobedecer a la Junta Electoral Central sobre la retirada de los símbolos independentistas de los edificios públicos.